Bueno mi gente, estamos en el proceso de la bichuela, miren como esta, miren como esta la bichuela ahí, no bulto, el proceso de la bichuela, miren lo ahí, no bulto, el cocinadero Juan, el que sabe hacer más bichuela, miren lo ahí, el papá mío, esto sabe, papá mío, metiendo más en la bichuela, no bulto, mi paquete, miren lo ahí, la bichuela, a hacerle a los vecinos ahorita y a todos los muchachos, no bulto, miren lo ahí, ahí está la bichuela, miren lo ahí, 10 libras de bichuelas, 10 libras de bichuelas, 10 libras de bichuelas, 10 libras de bichuelas, no bulto, no bulto en el paquete, que mañana, eh Juan, te le falta la bichuela, todo, eh, todo, como todo, como que tú como todo, déjate hirviendo, ya está hirviendo, y ya está blandita, está licuada, vea a ver, y como es licuada, pero tú lo vas a licuada, y quien va a hacer eso así, pero tú lo vas a licuada, yo no creía que tú lo hacía así, rulada y era, y tú crees que debe ser caldero para la gente, tú vas a libros, miren, 10 libras de bichuelas, no bulto, viejo mío, tirando el arte, miren lo ahí, tirando el arte de la bichuela, es el mejor haciendo bichuelas, que sabe mi gente, miren lo ahí, el hombre preparando lo suyo, no bulto en el paquete, miren lo ahí, preparando lo suyo, el viejo mío, no quiere la cámara, programamos la cámara en esta puerta, no bulto, gente, se los voy a dejar aquí, se los va a dejar aquí, se los va a dejar aquí, activen la campanita, si les gusta el contenido, suscríbanse, activen la campanita, comenten, y hagan de todo, que les sale, se los deje aquí. Gente, estamos aquí en la baineta de la bichuela, tú sabes, tengo el viejo, acepta la bichuela ahí, lo que ustedes quieren ver, déjame ir en la cámara, se los vamos a enseñar, tú vas a ver, está bien, está bien, está bien, está bien, no me da, sigan bien, el viejo medio haciendo la bichuela de hoy, miren lo ahí, la está licuando y todo, Juan, mira para acá. Juan, es lo que le falta a la bichuela, como todo. Terminado de licuar y echarle todo su sofón. Y que no hace falta ni nada ni nada. Quizás hace falta un par de leche más. Un par de leche más? Le prometo la leche. Demasiada la bichuela. Le meto la leche, le meto la leche. Y él dice que también le falta bichuela. Haciendo su trabajo. Ese es el proceso de la bichuela. Este es el caldero. Miren la batata. 10 libras de batata compré yo. 10 libras de batata. 5 libras de batata. La bichuela lo está cobrando. Cuánto no le llamo de poco la? Ya esa? No, no se. A ver. El que ve. Yo no le estoy diciendo algo. No, es algo divertido. Para la buena bichuera. La bichuera. La bichuera tiene que ser una baina bien. Esto puede ser los muchachos, los vecinos. Quien cree bien, viene la bichuera. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos A ver, vamos Ahí van, le ponen a la bichuela, ¿no, hermano? ¿Sólo hacen esa bichuela con grano? Que se cuela la bichuela, eh El viejo mío, todos tirando el arte de la bichuela No gusto El viejo tirando el arte de la bichuela Ahí va El viejo mío El que todo el mundo quiera verlo en la cámara Me lo vean de acá Dregando la bichuela No gusta ni para todos. Vean. Están volándolo, ve y se habla. No gusta. Pasa, galletica. Ahí está ahí volándola. Ya te llen de abajo, lo traigan para acá. ¿Eh? Pero te llen de abajo, lo traigan? No. Está para allá afuera. Vamos a buscarlo entonces. Le echo de todo. Cuatro, tres, tres tipos de leche. Una famosa de coco. Azúcar. Mantequilla. Galletica. Pasa. Allí está la... La batata. También hay 10 libros de batata. También para echar. Dice que eso es poquita. Si le falta la vamos a comprar más. ¿Sabes, mi gente? Suscríbanse a mi canal de YouTube. Activen la campanita. Dejen sus comentarios. Si les gusta el contenido. Compartan. Ustedes saben. Para seguir trayéndole contenido bueno. Saben que yo no me detengo ni nada. Para eso, para hacerlo a los niños. Y a los vecinos de por mi barrio. Ustedes van a mover las pampas ahorita. Oye, no. Se lo voy a dejar de aquí. Bueno, mi gente. Le vamos a echar la batata ahora. Tú sabes. Estamos preparando todo. Para hacer las fiestas ahorita. Juan, ¿por eso no lo he echado de último ahí? Para que vaya hirviendo junto con la bichuela. Ok. Yo creo que era así. Pero bota el agua y échale a esto junto. Vamos allá. El proceso de la bichuela. Girando el alto. ¿Sabes? Girando el alto. Mira los tigres ya como están esperando la bichuela. Los tigres esperando la bichuela. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a prenderla para acá ahora. ¿Qué es lo que te están esperando ahí? Eh, Tonito. Tonito. ¿Usted está esperando la bichuela ahí? ¿También? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No. No. ¿Qué es lo que tú quieres? Que tú quieres una cerveza ahí? Bueno, está feo. ¿Y tú andas sin ni uno? Así mismo es. Sin ni uno en los bolsillos. La bichuela en todo. Ah, claro. Cuando esté la bichuela. Ya casi la están mociando la bichuela. Chacho, por la verdad es que faltaba abajo porque no es el río, ¿no? Así, compadre. Aquí me estoy tomando con Tonitoca. Maneció dos días pisado con Tonitoca. Porque está ahí sin ni uno en los bolsillos. Sin ni uno en los bolsillos. Ya, sí. No. Arregla el motor. Te llena de odio él porque yo. Otro con plagoso. 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 No sé plagoso, ¿no? No, adentro. Manito. Casi estamos comiendo bichuela, ¿no? Con bombola. ¿Qué fue lo que le echaste? La leche en la leche. Bueno, mi gente. Está en proceso, en proceso. No bultes. Está en proceso está. ¿Qué le voy a echar ahora abajo? Azúcar. ¿Va falta azúcar? ¿Eh? Vamos a ver. Ya te compré cinco libros. Cinco libros. Bueno, va a llover. Hay que buscar algo para tapar eso. Porque al perder verdad, va a llover. Y si llueve, es un bobo con una maña y taparla ahí hasta que... No sabes, pero nada. La tapamos. Luna quiere ser preferida en la cámara. Luna. Dime. Luna, ¿tú vas a comer bichuelas también? Creo que este bla 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 es un like. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para comer bichuelas. Para dar a los tigres bichuelas. Si usted quiere venga también a comer bichuelas. Para el uno. ¿Qué le voy a echar a bichuelas ahora? ¿Qué le voy a echar a bichuelas ahora? ¿Qué le voy a echar a bichuelas? Vamos a ver. Mira, te suscribas a mi canal. Tú sabes. Estamos aquí haciendo bichuelas. Tú sabes. Haciendo la bichuela. Tú sabes. Haciendo la bichuela. Aquí está es la ventaja, señor. Ahora está echando la bichuela. Cate, tú sabes. Ay, te das para ir. Si está echando la bichuela. Tú sabes. hay que sacarle, hay que sacarle porque hay demasiada me faltan 10 derechas para echarle, 10 derechas dime casi 5 mil pesos, el no lo duda 5 mil y no hay, no está loco, hay como 3 mil de años como 3 mil de años yo casi casi 5 mil pesos, yo está loco yo ya me he hecho mil pesos de gato, está loco mi hermano cállate luna nada más en el gato mi hermano, mil y pico bien que se lo voy a dejar aquí el video que saben, hasta que hierla para que la vean al viernes, ahorita como vaya a repartir se lo voy a enseñar también mira que es morta que le falta a Juan que le falta a Juan sale, ve chan le falta la lencia pero no va a estar ahora para que sacarle Juan a ese no, ¿eh? no, no, no hay que dejarlo No ha vuelto, la bichuela conduce para la gente. Ya que ya es lo más. Blu, 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 ya está. Quasi, casi lo saben. Están viendo ya le echamos la leche, ya le echamos todo. Lechamos. Lechamos para la leche más. No le echamos mantequilla todavía. ¿Cuál es la falta Juan todavía? Lo que hay ahí. La paza. La paza. La paza es esa. Tu ves como guau, guau. ¿Por qué? Esa. ¿Y en otra calidad? Ahí. Tu ves que, he hecho la olla para que no cambie el interior demasiado. Y tengo mañana nevera. Ahora le estoy echando mantequilla. 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 Venga acá. La bichuela casi está mal. Miren los tigres como que están esperando la bichuela. Sota del kilo. Doble cara envidiosa esa rata. Ay, ay, oh, oh. Cállate, cállate, cállate. Esa rata, mantequilla. Y que no vas a comer. Miren como que lo tengo. Le voy a dar su plato a esa basura. Ay, ay. Esa rata. Esa rata. Esa rata. Esa rata. Esa rata. Toma. No me enseñe mi tabaco. Vean acá. Ay, a tonito. A los tres, a los dos juntos. A esos dos. Yo lo aprendí, lo enseñé a mi tesis por la ventana. Pero eso era cuando yo era antes. Yo soy un recatado. Ya yo tengo cuatro muchachos. Estoy en otro ambiente. Y ahora estamos haciendo contenido para el atlete. Bayron Boca. Ese marchetero, el ladronazo que me enseñó a robar. Ese vicioso. El que yo menciono. La manera del cune. Tú sabes. Esa es mi hermanita Roselita. Ay, ay. Ay. Ay, mi hermano Roselita. Tú sabes. Yo no sé qué le llevo a esa comida. No me necesito. Pecao. Mira hierro. ¿Cómo? Pecao. Tú sabes. Martítero, háblame de ti. No, tranquilo. Ahora yo tengo una metalera. ¿Qué es lo que tiene ahora? Una metalera. Yo compro hierro. Y un punto. No, yo no tengo punto. Pero punto de metalera. Yalaro, yo tengo un punto de metalera. Un punto. Ahora yo lo que compro es hierro, batería, inversores. Todo lo que se llame metal. Yo lo compro. ¿De dónde tú estás ubicado? Yo estoy ubicado en el Almirante de los Solares. Parte atrás. Ya ustedes saben. Tengo un puesto de metalera ya. Dale tu número para que te llame. No, el número mío es 829 527 4179. Allí están los tigres ven endroganos, hombre. La borracha, endroganos, amanecidos, hombre. Esperando que yo le dé a bichuelas, hombre. Tonito tenía más de 15 gramos. De harina y todo se lo comió. 26, 26 gramos. Y se lo volvió el tono. A ver, ven. Los tigres. Mi gente. Este es el ladrón que me enseñó a robar. Claro. Voy a ver el video aquí. Porque estamos en la bichuela. Toma. Por aquí. No le enseñas. Tú sabes. Los tigres. Esperando la bichuela, mi gente. No sé dónde está. Esperando la bichuela, los tigres. ¿Sabes? Uf. Estamos aquí en el placer. Mira cómo están ya. Ahí, ahí, ahí. No oculto. Mi paquete. Ahí yo lo voy a manejar. Ve cómo están. Pues yo la veo como aguja. No sé. ¿Va a faltar leche? Yo compré diez leches. Se lo voy a dar aquí el dinero. El video. Usted sabe. Suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita. Estoy aquí con mi papá. Tú sabes. Haciendo la bichuela. En Semana Santa. Pasando un día. Tú sabes. Míralo allá atrás del tab. ¿Sabes? Cuídense. Anden con cuidado. Pa' que. Dios no lo. Usted sabe. Pa' que. No tragan un fracaso. Se lo voy a dar aquí el video. Usted sabe. Brrr. No lo hay los menores. ¿Está loca? Sí. Los menores. No lo hay los menores. No lo hay los menores. No lo hay los menores. Semana Santa. No lo hay. No lo hay. Pero yo me da a pegar até. Yo me voy a pegar el café. Esa es de la calle. He dado... ¿omó a beber? ¿ONE ногnar le gallete? Eso alguien es? Mucho ajeno a ese. Por aquí la agua la leche tiene que academicsa y cae el nero. Agájalo bien abajo. agájalo. Y lo que está con el seront. Le lleno. Y lo que está es de la luz. Isla hide ahí. ¿Que pasa? Si le decimos en la madera ¿Que me dice para el cuarto? Ahí está ¿Terminan? Terminando la madera para que madera yo Ahora ya le hayan tonto a esa patata que me pido que se haga esa patata y que te lleven a sacarle la patata a pabri yo no lo creo ¡Oye ahora! Ya no! se ha burlado, es que esta patata esta ahí me loco Deja a Juan tranquilo, deja que la hagas No te lo dejes así, no te lo dejes feo Es que no, es que se tiene que estar con la vaina el mismo ángel Si llamo, no se lleve, aunque yo te saque vaina Dije que no se me va a estar, no se me va a estar, no se me va a estar, no te lo dejes de eso ¿Cómo así? Dije que se la patata está afuera, ¿cuándo te viste todo eso? ¿Y cuándo te viste todo eso? Un blacoso Un blacoso, mamá No, el medio, el medio, oye No, porque él vino a buscar, él vino a buscar y le voy a llevar ese vaso también para allá No, pero eso no es para él No, para qué más, él no le van a dar también a él Él sabe, toma, él es medio El medio, el medio Vamos a llevar a Aníbal Ven, ay, esa es la mella Son tres, son más Son mella, son mella El medio, son mella A la de la mella, yo ahí Ella quiere salir Cuanto le respeto a ella, no me la acción Ella me lo dice a mí, ella me dice que le mandó su salud Va a salir ahora mismo en la cámara A mí, la mella Esa es la que sabe Son mella, son mella Un hembra y un macho Pero la hembra está más desarrollada que el macho El macho está para mal No, 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 no Espérate Ocho me lo mío Ya, busquelo, ocho me lo mío Esta es la doble cara Mira la pantera que yo se llevo ahora Esa es la que busca doble cara, mi gente Esto no está guao Esto no está guao nada Esto no está guao Esto no está guao Eso está guao Déjame se enfriar, me hace pesa No se enfriar, me hace pesa Ah, pues usted va a comer esto así caliente No, aquí usted lo va a dejar a ti Ah, yo voy a meter a mirar la nevena No, no voy a meter a mirar la nevena No, no voy a meter a mirar la nevena No, no voy a meter a mirar la nevena No, no voy a meter a mirar la nevena Pues hay un caldero Ahí le eche ahí Ahí hay pila de bichuelas Que va a ver que usted no cubre ¿Para que haga uno? Mira, mira, mira Se me perdió el teléfono No tengo opción Se me rompe el teléfono Mira el motor Se me desparció No Ey, Pintón Tengo como Tengo como Ciento dólares Yo te lo voy a hacer como tengo lo mío Yo tengo Oye, mira, la mano tengo dos mil pesos Pa' mi teléfono Pa' mi teléfono Eh Ni yo soy el chugo El motor tendero No, porque tú tú vas a hacer Tu vayas con Juan Agustín Eres el motor dado al diablo Por hacer Por hacer En cambio policía cortado En una sola goma Tú te lo vayas aquí Ya vieron Tengo